Junto con la Fiscalía Centro Norte, analizaron las más de 3.000 denuncias presentadas en el Ministerio del Interior por posibles inscripciones irregulares en partidos. La investigación arrojó que más de la mitad de las denuncias son de la región metropolitana y el 59% de los casos corresponde a mujeres. Los antecedentes fueron entregados al servicio electoral para que indicaran a qué partido político aparecen relacionados e intenten solucionar este problema. Para conversar sobre este tema, que fue bien polémico después de las primarias, nos acompaña en el estudio el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría. Patricio, muchas gracias. Gracias a usted, Beatriz. Bueno, lo mencionábamos así, fue un tema bien polémico y se descubrió gracias a las primarias, porque a diferencia de cualquier otra elección, en las primarias había ciertas restricciones para militantes de ciertos partidos y ahí es cuando personas se dieron cuenta que militaban en un partido sin saberlo y ahí viene la denuncia y la investigación. ¿En qué pie está? Y después que concluye esta investigación, ¿qué puede hacer el CERVEL con estas personas? Bueno, yo creo que va a ser muy importante lo que se puede hacer en el Parlamento. En el Parlamento está en estudio la ley de partidos políticos, que es la que en definitiva puede de alguna manera establecer mayores requisitos. Hay, por ejemplo, una propuesta que es bien concreta. Se permite o se va a permitir que el CERVEL, el servicio electoral, actúe como ministro de fe respecto a las nuevas afiliaciones de los partidos. Para nosotros es un trabajo mayor. Se entiende que está revisando firmas, fichas, etc. Pero estamos disponibles para hacerlo en aras de la transparencia y para evitar además que aquí se extienda un manto de duda que afecta a todas las colectividades políticas. Este es un tema que yo siempre he dicho que hay que trabajar y hay que tratar con mucha responsabilidad porque afecta a uno de los organismos más relevantes en el sistema político, como son los partidos. Puede haber fraude, pero también hay olvidos. Hay personas, y yo cuento esta historia porque me ha tocado vivirla, que niegan haber firmado la ficha y cuando uno les muestra su ficha, porque están en poder nuestro, se recuerdan que fue hace 20 años atrás y se van con la cola entre las piernas, como uno podría decir. Es bien importante, por ejemplo, tener el dato de las diferencias que se producen en el caso del CERVEL de las personas que llegan a hacer la consulta. Las personas que solicitan ver la ficha y las personas que terminan renunciando al partido. Ahora, este caso específicamente surge de una autodenuncia de los dirigentes del partido progresista y se sumó a eso la información de más de 3.500 casos que el Ministerio del Interior recibió como denuncia en una página web que abrió hoy un sitio. Nosotros estamos en una etapa en este momento de enchecar información, lo del secreto del sumario que tanto molesta a las personas, pero tenemos que enchecar información de a qué partidos corresponde cada una de estas afiliaciones. Y ahora, perdón, ¿y qué dice la ley en este caso? Y no sé si es tan claro. ¿A qué se arriesga una colectividad que efectivamente pudo haber, en una forma engañosa, haber enrolado, digamos, en el partido político a una persona? A ver, aquí hay dos cosas. Por un lado, el partido, el dirigente, tiene, se arriesga multas y el partido incluso a la cancelación de lo que significa su reconocimiento como colectiva política. Distinto es el tratamiento del delito, en este caso de estafa, de abuso de firma, eso tendrá que establecerlo el juez. Y por eso nosotros como servicio electoral no tenemos facultades. Yo escuchaba recién al diputado Valles Pín... A propósito de las no facultades. Tenemos facultades de... Nosotros tampoco tenemos facultades, nosotros somos un espejo. Algunos partidos se molestaron cuando yo usé esa expresión hace un tiempo atrás. Pero efectivamente por el sistema de inscripción, solamente nosotros tenemos fichas a la vista en el proceso de formación del partido. Ahí las personas tienen que ir a una notaría, tienen que firmar, y esas fichas nos llegan y nosotros las tenemos guardadas en este momento desde el año 87, 88. El resto del tiempo, los partidos los que nos envían son nóminas, RUT, nombre y la firma de los dirigentes responsables, y no tenemos cómo verificar el tema. Ahora, sí, yo quiero hacer una aclaración, porque con la presentación de esta nota se mostraba la entrega de algunas firmas de parte de los candidatos y candidatos. En ese caso, me mostraba concretamente a Tomayo Serinjón, en ese caso no se corre este riesgo, porque lo que tienen que presentar los candidatos no son nóminas, son firmas, las firmas materialmente, las 53.000 firmas autorizadas por notario y esas nosotros las revisamos una a una. Yo creo que aquí el problema se presenta en estas nóminas. Yo creo que es demasiado flexible, demasiado entregar la posibilidad de que se entreguen nóminas con RUT y sin que exista la posibilidad de ninguna comprobación de parte del Servicio Electoral.